Sí, la verdad que estamos agradecidos de la convocatoria que tenemos. Bueno, el pueblo se ha unido, hemos invitado a toda la escuela de Mechita, hemos invitado a la escuela del partido que también pertenece a Bragado. El acompañamiento del intendente Germán Lago hace que podamos hacer estas cosas, todo unido y poder festejar algo que era de antaño, que queremos que el Neuvelvo vuelva a hacer lo que era antes. Bueno, secretario de Gobierno, la idea es revivir aquellos ritos de hace tantísimo tiempo, bueno, que hacían nuestros abuelos, ¿no? La verdad que sí, nosotros también hemos hecho algunos en nuestra infancia, algún San Juan y San Pedro en nuestras localidades, ahora un poco se ha perdido este mito. Y la verdad que Mechita cada vez nos hace estos eventos que se llena de gente festejando, viendo las escuelas participar siempre en su totalidad, tanto en la localidad de Alberti como de Bragado, y también ver a todos los niños sonreír con tan poco como es este San Juan y San Pedro que ha hecho la delegación de Mechita con toda su gente. Y la verdad que siempre admiro este pueblo tan querido como es para nuestra localidad y la unión que hay de toda la gente de este pueblo para participar en distintos eventos y para lograr siempre un objetivo que tienen ellos, seguir unidos, seguir trabajando y mejorando su pueblo, ¿no? Bueno, delegado, más allá de la diferencia por ahí de jurisdicción, aquí la gente ha dicho presente. Sí, sí, nosotros no vemos la diferencia, nosotros tratamos que, como lo vuelvo a repetir lo que te dije antes, para nosotros hay una sola escuela, que es tanto la 15 como la 36, un solo jardín, 902, 802, y es un secundario que tenemos para todo el pueblo. Estamos agradecidos, contentos y muy alegres por el acompañamiento que hemos tenido de parte de todos los directores, los directores de los distintos establecimientos. Bueno, felicitaciones a los dos y a la municipalidad también por colaborar en esto. Muchas gracias, muchas gracias a todos Mechita, a la localidad de Bragado, a la localidad de Berti, y muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!